Tu piel madura, festival al tacto, como llovida en plenitud te envuelve, si a veces en follaje se resuelve, con la aridez en otra se hace pacto, camino de la seda tu contacto, en bengalas de sol se desenvuelve, porque magnética, termal, devuelve las corrientes oscuras de lo abstracto, protectora absorbente, sensitiva, permeable también, dura en tus manos, pedernal del amor, iniciativa, si el pigmento divide a los hermanos, tú y yo sabemos que la piel cautiva y somos por la piel aún más humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!